En el Distrito Fiscal de Limasur, nos preocupamos por tu salud. Por eso te recordamos que el COVID-19 sigue entre nosotros. Y debemos cuidarnos mucho más. Cumple todas las recomendaciones que brinda la autoridad sanitaria. Lávate las manos de manera frecuente con agua y jabón, mínimo 20 segundos. Utiliza la mascarilla de manera correcta. Esta debe cubrir nariz y boca. Evita tocarte la cara. Mantente informado con fuentes oficiales. Frenar el coronavirus es tarea de todos. Ministerio Público, Distrito Fiscal de Limasur.